MÚSICA Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a abordar un tema que es métodos anticonceptivos para las mujeres. Para ello tenemos unas invitadas de lujo justamente de aquí, de la Universidad Católica. Y por el momento vamos a pasar a una nota especial preparada para ustedes sobre este tema. Ciclo menstrual A través del ciclo menstrual, el cuerpo de una mujer experimenta una serie de cambios dirigidos a lograr un posible embarazo. Conocer tu ciclo menstrual te puede ayudar a facilitar la fecundación, ya que así podrás calcular cuándo tienen lugar tus días fértiles y, por tanto, en qué momentos tienes más probabilidades de quedar embarazada. Desde recién nacida, el cuerpo femenino almacena hasta 450.000 óvulos en sus ovarios, que empiezan a ser liberados cuando se produce la primera menstruación, en torno a los 10 y los 14 años. Desde ese momento, en cada ciclo menstrual se libera un óvulo, que puede ser fecundado por un espermatozoide y dar lugar a un embarazo, o puede que no sea fecundado, y así ser expulsado junto al endometrio en la menstruación. Muy bien, estamos de vuelta en Viva Mejor, y como ya hemos visto en la primera nota, el tema es sumamente interesante. Así que los métodos anticonceptivos para las mujeres, con este inicio, este preámbulo de lo que es el ciclo menstrual, voy a pasar a invitar a las dos doctoras que nos van a acompañar en el programa del día de hoy, para que ustedes las conozcan un poco mejor. Así que voy a comenzar con la doctora Denise Rendón Urquizo. Ella es médica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ginecóloga obstetra de la Universidad de Guayaquil, en la maternidad sotomayor, internado médico en Jackson Memorial Hospital en Miami, la paroscopía en Endoscopy Academy en Costa Rica, tiene su consultorio en la Torre Médica 2 de los mismos hospitales número 412, y sus teléfonos son 505-3341. Tiene también citas al WhatsApp, 09794-59658. Y sus redes sociales, como podrán ver en pantalla, tenemos www.doctoradenisrendón.com, y su Facebook como Doctora Denise Rendón Ginecóloga obstetra, e Instagram Denise Rendón. Ella es nuestra primera invitada de lujo también de la Universidad Católica, y mi siguiente invitada, que también es un lujo para mí poderla presentar, es que me acompaña a mi derecha, la doctora Lavinia González Alcibar. Como podrán ver en pantalla, ella es médico graduada también de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ginecóloga obstetra, graduada en la Universidad de Guayaquil, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, actualmente postulante para Consejera Internacional de Lactancia 2018, labora hace tres años en la Clínica Privada de la Mujer, y es consejera de Lactancia a domicilio. Tiene atención de emergencia 24 horas en la Clínica de la Mujer, y previa cita en el consultorio de la clínica. Y bien, con estas dos invitadas espectaculares, que son justamente de aquí en la Universidad Católica, y ex colegas mías, vamos a pasar a una siguiente nota que tiene nuestro equipo de producción, para que ustedes comiencen a hablar un poquito más de lo que se va a tratar este estupendo tema el día de hoy en Viva Mejor. Métodos anticonceptivos en las mujeres. Hoy en día, los métodos anticonceptivos son una solución para las mujeres que no desean embarazarse, ya sea porque no se sienten preparadas, o nunca se ven en el rol materno o por razones similares. Existen varios tipos de cuidados para prevenir el embarazo, como el implante que es una varilla pequeña y delgada de la forma de un fósforo. Este se coloca justo debajo de la piel del brazo, y tiene un 99% de posibilidades de evitar la gestación. Otro método es la inyección anticonceptiva. Este puede ser colocada por una enfermera o un médico que lo hace seguro, práctico y discreto. Tiene un 94% de posibilidades de evitar el riesgo de embarazo. Un medicamento que se toma a diario son las píldoras anticonceptivas, y tienen un 91% de posibilidades de impedir el embarazo. El condón femenino es uno de los métodos poco inusuales, y pese a que tiene un 79% de precaución, es el único que no solo previene el embarazo, sino también evita enfermedades de transmisión sexual. Y estamos de vuelta en Viva Mejor. Recuerden que pueden llamarnos al 222-1618 en vivo a hacer las consultas o preguntas que ustedes tengan sobre el tema de hoy. Así que, hemos entrado ya un poco más en calor, nuestros televidentes ya están conectados con el tema, así que, doctora Lavina, comenzamos con usted. Métodos anticonceptivos en las mujeres. Usted como ginecóloga, en su experiencia, ¿qué ha podido encontrar de interesante en este tema? Bueno, existen diferentes tipos de métodos, ¿no? Los anticonceptivos orales, sean combinados, algunos se los denomina como bifásicos, trifásicos, anticonceptivos inyectables, anticonceptivos subcutáneos, los que tienen a través de la té de cobre, y otros dispositivos intrauterinos que también tienen hormonas. Estos temas son los que usualmente llaman la atención a los pacientes, ¿correcto? Exactamente. Y bueno, y como manejo el tema de la lactancia, también es un anticonceptivo, pero natural, pues, ¿no? De que podría empezar a ser el primer requisito cuando una mujer da luz. Ah, eso es muy interesante. En la lactancia en particular, ¿ha tenido consultas de este tipo, sobre todo de usar algún método durante esa etapa? Sí, porque de repente hay mujeres que ya tienen dos hijos, entonces quieren saber realmente, doctora, quiero ya que me dé algún anticonceptivo porque no quisiera tan cercano al tercer bebé. Entonces, a veces hay que entablar la confianza con la mujer para darle la seguridad de que si es que da de lactar, una lactancia exclusiva a los seis primeros meses, pues, no la va a necesitar y el primer signo es la menstruación y consultar, pues, allí sí para tratar el tipo de anticonceptivo que a ella le va mejor. Bueno, estupendo. Es importante recordarle a nuestros televidentes que una vez que termine el parto, que tienen un hijo, existen probabilidades de quedar embarazada. Así es. Razón por la cual hay que tener las precauciones necesarias, ¿verdad? Ajá, sí. Y acudir a un especialista. Vale la pena, disculpa que les interrumpa, vale la pena aclarar un poquito este punto. Hay que decirle a todas las madres de familia que sí, la lactancia se puede utilizar como un método anticonceptivo, pero siempre y cuando sea lactancia exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, que el bebito, solamente se va a alimentar del seno de su madre, no va a tomar ni agua aparte, solamente el seno de la madre. Por eso es exclusivo. O sea, si ya comió alguna otra cosita o en algún momento le dio leche de fórmula, no es que eso sea malo, hay condiciones en que la madre lamentablemente no puede dar de lactar y por eso existen estas leches de fórmula. Entonces, ahí sí le dice uno, no se confía en la lactancia como método anticonceptivo. También es un poquito riesgoso buscar ya un método anticonceptivo cuando ve la primera menstruación, porque es que nosotros no empezamos nuestro ciclo con la menstruación. La menstruación es una consecuencia de que la paciente no ha quedado embarazada, antes tuvo que haber ovulación. Entonces puede que la señora esté confiada, ah, no veo regla, no veo regla, no veo regla y después de nueve meses está teniendo otro bebé. Va a decir, ¿qué pasó? Nunca vi menstruación. Pero es porque primero ocurre, como pusieron ustedes en el video, que es muy importante saber el ciclo femenino para saber cómo funcionan los anticonceptivos y dónde van a tarquetear estas pastillas o inyecciones, conocer el ciclo. Pero también explicar esto de la lactancia, porque es muy, muy frecuente que la paciente venga y te diga, no, doctora, yo quedé embarazada dando de lactar y solamente daba el seno. Sí hay que explicarles. Uno, que tiene que ser lactancia exclusiva, o sea, ni agua parte al bebito. Y segundo, que solamente hasta el sexto mes. No es que al sexto mes usted ya no le va a dar el seno o ahí se perdió la función que tiene la lactancia en cuanto a la anticoncepción, sino que al sexto mes usted ya le tiene que empezar a dar al bebito, lo mandan los pediatras, otros alimentos, introducirle a la alimentación normal con verduritas y todas estas cuestiones. Entonces, como ya la lactancia no va a ser exclusiva por orden del pediatra, ya tiene que de ley buscar un método anticonceptivo. Sí puede seguir dando de lactar y por eso es que tiene que tener una consulta primero para saber qué tipos de anticonceptivos puede utilizar ella, porque la avenida los mencionó todos y la paciente que está dando de lactar no puede utilizar todos porque los estrógenos pasan por la leche materna. Entonces aquí lo importante para hacer énfasis justamente a nuestros televidentes y a las mujeres que nos están escuchando, y por qué no, también a los padres de familia, es el hecho de que si se opta por este método, tiene que ser básicamente bien delimitado con un especialista, en este caso un ginecólogo, ¿correcto? Quien le pueda dar las pautas para que sea efectivo y sea manejado de la mejor manera y de ese modo evitar un embarazo no planificado o no deseado en el caso de que sea así. Y Denise, aprovechando justamente este tema, en tu consulta como especialista, ¿qué es lo que más ha llamado la atención a tus pacientes con respecto a los métodos anticonceptivos? Y también, por qué no, la opinión de los varones. Ok, los varones no se meten mucho, son bastante respetuosos de lo que elija la mujer. Sí, creo que ellos quieren el objetivo del anticonceptivo, disfrutar a lo que van a utilizar el anticonceptivo y no se meten mucho, respetan lo que decida la mujer, que debe ser así porque es el cuerpo de ella. Excelente, claro. Me llama la atención que lo que más le preocupa a las pacientes es, primerito, la efectividad del anticonceptivo. Esto sí me va a funcionar, cuál es el riesgo de quedar embarazada, y depende mucho del uso. Hay diferentes porcentajes, pero tú encuentras un estudio en un lugar y el resultado va a ser parecido, pero no idéntico al estudio que haces en otro lugar, así sean pacientes demográficamente parecidas, de la misma edad, de que tengan el mismo trabajo, que vivan en una zona rural, una zona urbana. Entonces, les preocupa primero la efectividad, que depende mucho del uso, como te mencionaba, y segundo, les preocupa mucho los efectos secundarios, específicamente subir de peso. No es lo más importante médicamente hablando, pero eso es lo que más les preocupa. Ah, perfecto. ¿Puedo añadir a lo más? Sí, claro. También la facilidad. O sea, es un poco lamentable, porque tú dices, bueno, te estoy dando una opción buena, que puede ser amigable a la salud de la mujer, pero me pides facilidad, que significa que te está pidiendo anticonceptivos inyectables, o té de cobre, o los subcutáneos. Que no implica el día a día estar estresado con algo. Que implique tres años, cinco años de estar tranquilísima. Claro, es que también depende mucho cuánto tiempo la paciente quiere cuidarse. O sea, hay que preguntarle, usted ya no quiere tener más hijos, usted se proyecta tener otro hijo de aquí en cuántos años, más o menos, para según eso recomendarle. Porque mencionaba la línea, los anticonceptivos que son subcutáneos, estos duran de tres años a cinco años. Así es. El dispositivo intrauterino, sea la té de cobre o sea la mirena, también duran cinco años. Entonces, si la paciente quiere esperar dos añitos y de ahí quedar embarazada, es mejor recomendarle un inyectable o pastillas. O enseñarle a utilizar métodos naturales o métodos de barrera. Claro, y eso es importante, porque hay parte de una pregunta que creo que todos los televidentes tal vez se la estén haciendo. A todo esto, ¿qué exactamente entonces serían los métodos anticonceptivos? ¿Por qué hemos escuchado tantos tipos, las diversas formas, la facilidad y todo esto? ¿Qué podríamos decir entonces que son los métodos anticonceptivos para las mujeres? Tal como el nombre lo indica, anticoncepción, evita que haya un embarazo. Eso es un método anticonceptivo. No necesariamente tiene que ser una pastilla o una inyección, también puede ser, conociendo su ciclo normal, utilizar métodos naturales como ya los habíamos mencionado, que también vamos a hablar de ellos más adelantito. Y en este caso, Lavinia, el rol del varón, de la pareja, ¿cómo tú has percibido? Porque Denise nos mencionaba justamente que son muy reservados, que a veces no opinan. Pero entiendo que hay casos en que los varones suelen subjetivamente solicitar o pedir algo cuando están en pareja en la consulta ginecológica. ¿Qué has podido tú tener en esa experiencia? Lo que puedo percibir es que se preocupan bastante por la parte económica. Entonces, si están ya con dos bebés, están como que tratando de empujar a que ya se le ligue. Pero a veces la madre, yo la noto como que no está tan segura. Y bueno, depende de la comunicación de ellos como pareja, pues para que decidan la mejor opción como pareja. O sea, realmente a veces el ginecólogo llega a la paciente, pero la última opción pues son de ellos dos, ¿no? Claro, eso es sumamente importante, como tú decías, Denise, justamente el rol de la mujer porque es su cuerpo. Sin embargo, algo importante tener en consideración así aquí justamente es que al ir a la consulta a la mujer, al ginecólogo y si la acompaña a su pareja, que sería lo ideal, justamente se tenga en consideración la comunicación que existe en la pareja porque al fin y al cabo son ambos los que pueden llegar a concebir y tener una familia. Así que es muy importante la comunicación para nuestros televidentes que tienen en cuenta planificar tener un hijo o no tenerlo. En este momento vamos a hacer una pausa y volvemos muy pronto en Viva Mejor con el método anticonceptivo para las mujeres. ¡Gracias! 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 Buenos días, estamos de vuelta en Viva Mejor, tocando el tema métodos anticonceptivos para las mujeres. Recuerden que pueden hacer sus consultas en vivo al 042-22-1618 y si están fuera de la ciudad o equil, anteponiendo los prefijos correspondientes. Entonces, en este momento vamos a pasar a hacer algunas preguntas que son de sumo interés en este tema para que ustedes, las mujeres que nos están escuchando en casa y los varones también, puedan conocer un poquito más de este importante tema. Entonces, doctora Laviña, vamos a comenzar con usted. ¿Qué es el ciclo menstrual y su importancia para este tema de métodos anticonceptivos? Bueno, el ciclo menstrual dura de 28 más o menos dos días, tiene una fase estrogénica, otra fase de progestágenos y se regula a nivel de otras hormonas que se secreta en el sistema nervioso central y en el ovario. Es importante porque los anticonceptivos son estas mismas hormonas pero de manera sintética. Entonces, si conocemos cómo actúa lo normal en la mujer, vamos a saber que estas hormonas sintéticas van a tratar de hacer, digamos, los beneficios de las hormonas naturales, pero sin dejar que la mujer quede embarazada. Perfecto. ¿Qué recomendaciones podrían entrar entonces dentro de lo que es el ciclo menstrual para que nuestros televidentes, las mujeres que nos están escuchando, Denise, conozcan y digan, ok, mi ciclo menstrual funciona así y esto es lo que tengo que tener en mente antes de usar un método anticonceptivo? Te agradezco muchísimo por esa pregunta porque sí es importante que la mujer sepa que es su ciclo menstrual. Hay muchas mujeres que piensan que el ciclo menstrual es nada más los días que sangran. ¿Y muchos hombres también? Sí. No, los hombres no. Muchos no tienen ni idea, lamentablemente. A veces me quedo estupefacta de que no le enseñan esto en las escuelas o que mamás no saben y no les enseñan a sus hijas. Y en la consulta me toca ser mamá y decirle, verás, señora. Por supuesto. Así es que funciona. Pero en todo caso, el ciclo menstrual no es solamente los días en que la paciente sangra. El ciclo menstrual empieza con el primer día de sangrado. Así usted haya empezado a sangrar a las 11 y media de la noche, ese es su primer día del ciclo y el ciclo se acaba el día antes de que empiece la siguiente menstruación porque ese es el inicio del siguiente ciclo. Entonces tenemos las pacientes que son las regulares. Mucha gente piensa que regular es que le viene la misma fecha todos los meses. No. Regular es que su ciclo dura la misma cantidad de días. La duración normal puede ser de 25 a 30 o 33 días, dependiendo qué libro leas. Entonces la paciente regular va a tener siempre 28, 28, 28, 28 o 30, 30, 30, 30 o 29, 29, 29, 29. Nunca va a depender de la fecha exacta. Es importante que conozcan las personas. No es que sea el mismo día, la misma hora, sino es la cantidad de días que dura su ciclo menstrual. Y las irregulares, a ellas le duró uno 28, al otro le duró 30, al otro le duró 31, al otro le volvió a durar 28. Las dos son normales. Así como hay mujeres que son altas, hay mujeres que son más chiquitas, las dos son normales. Asimismo, hay mujeres que son regulares e irregulares. Esto es básico para que ellas, si es que deciden utilizar métodos naturales, se puedan cuidar. De plano, a las mujeres que son irregulares, no les recomiendo que utilicen métodos naturales para cuidarse como anticonceptivo. Eso mejor es para las pacientes regulares. No es por discriminación, sino para aumentar la efectividad del método anticonceptivo. Exactamente. Y un mejor control. Entonces, si la paciente es regular, ella tranquilamente sabe. Me empezó la menstruación, en tantos días es mi día de ovulación, entonces no puedo tener relaciones ni mi día de ovulación, ni tres días antes, ni tres días después. Porque no solamente que la paciente puede quedar embarazada el día en que ya sale el óvulo hacia la trompa de falopio desde el ovario, como vimos en el gráfico del primer segmento, sino que ese óvulo tiene la capacidad de durar 48 y a veces hasta 72 horas. Y los espermatozoides también adentro. Y los espermatozoides también. Entonces, si ella tiene relaciones el día antes o antes de ayer de su día de ovulación, también pudiese quedar embarazada porque si bien no está el óvulo listo cuando recién tuvo relaciones, esos espermatozoides le van a durar más tiempo. Y ya que estamos justo en ese tema, es importante creo que hacer énfasis a nuestros televidentes la posibilidad durante la menstruación. Claro que sí. En las pacientes irregulares, sobre todo, esta irregularidad significa que su día de ovulación se mueve. Cuando Levinia estaba hablando de la fase estrogénica, la fase progesterogénica, eso es básicamente que el ciclo lo dividimos en dos partes. La primera mitad, que es la fase secretora, y la segunda mitad, que es la fase proliferativa, ¿no? Estrógeno y progesterona, básicamente. Correcto. Entonces, el día de la ovulación es el centro. Si ese día se mueve, si se le mueve mucho antes y usted tiene, por ejemplo, una menstruación que generalmente le dura ocho días y usted en su octavo día o en su séptimo día ya ovuló, puede quedar embarazada aunque esté sangrando. Exactamente. Y eso es importante, hacer énfasis en este momento. Si usted está menstruando, no es posible que pueda estar 100% segura de que no va a haber embarazo, como nos dice Denise, hizo también énfasis de manera muy precisa a Lavinia. Existe la posibilidad. Y con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de métodos anticonceptivos existen para las mujeres? Lavinia nos hizo un recuento general en la parte introductoria del programa, pero en su experiencia, Denise, ¿cuántos tipos consideras que existen actualmente para las mujeres disponibles en el mercado? Disponibles en el mercado, bueno. Porque ahí existen muchísimos, pero hay que estar disponibles en el mercado. Sí, no en el mercado, el método natural que estábamos hablando es una combinación de conocer el ciclo, tomarse la temperatura todos los días, bucal, no hace falta meter el termómetro en otros lados que alguna vez me preguntaron, para ver cuándo se le sube la temperatura, es básicamente identificar cuándo está fértil. Y registrarla. No es uno que esté en el mercado, exactamente, lo tiene que anotar, no es uno que está en el mercado, pero es uno que puede utilizar la mujer perfectamente. De manera casera. Sí, en el mercado tenemos pastillas anticonceptivas, inyectables, tenemos el parche también, tenemos también el anillo vaginal aquí en Ecuador. Un nubarrín creo que es. Sí, también tenemos, ya mencioné los inyectables, Lavinia mencionó los inyectables que pueden ser mensuales o pueden ser de cada tres meses, los dispositivos en el brazo, los dispositivos intrauterinos, esos son los que hay aquí en Ecuador. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son los más frecuentes en ser usados en las mujeres aquí en Ecuador en tu experiencia, Lavinia? Bueno, los más pedidos es el dispositivo intrauterino que tiene progestágeno, como la Mirena, la T de cobre y los anticonceptivos inyectables. Esos son los más frecuentes. Te comentaba que son de más duración. De más duración, es interesante. Y la relación entre estos que son los más frecuentes para que las personas opten por este método, usualmente ¿en qué se fijan? Ya que son los que son top, los más frecuentes, los más pedidos. Bueno, en la parte económica, de cuánto es que le cuesta, porque la verdad es que la Mirena sí tiene un valor alto, pero de allí los inyectables creo que son los que más lo piden. Muy interesante. Bueno, esos son los que salen más frecuencias. Tenemos una llamada. ¿Sí? Pasamos a la llamada, Alayra. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sobre el... Ah, hablando sobre el programa de... Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Lo que pasa es que yo quiero saber cómo puedo saber cuando una mujer está... Eh, eh, bublando, no sé cómo, sobre el tema que explicó en antes. ¿Cómo saber si una mujer está bublando, si está en periodo fértil? ¿Esa sería tu pregunta? Sí. Excelente. ¿De dónde nos llamas? De Machela. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a responder tu pregunta. Muchísimas gracias por llamarnos y sigue en sintonía con el tema porque nos falta todavía mucho por tratar. Denise, ¿qué le podrías hacer como una breve síntesis de la pregunta de nuestra amiga? Ok. Tiene que tener usted la precaución de anotar su primer día de sangrado. Es importante, bueno, no solamente a usted, les recomiendo a todas las mujeres que ya empezaron a menstruar que anoten siempre su fecha de regla, el día que inicia su menstruación. Es muy importante. Cuando usted tiene por lo menos seis meses anotada su fecha de última regla, usted va a poder contar los días. Así, un, dos, tres, cuatro, cinco. No hay ciencia de cuando empezó una regla y se acabó. ¿La fecha y la hora? No, no. Solamente cuando empezó. ¿Solo la fecha? Sí, solamente la fecha. Porque es una pregunta muy común. ¿Solo la fecha entonces? Sí, sí, sí. Solamente la fecha para saber si ella es regular o irregular. Perfecto. Si es que independientemente de los dos, para identificar su día de la ovulación, usted puede tomarse la temperatura, ahí sí, a la misma hora todos los días. Ok, interesante. En el momento, claro que si le da fiebre ya no puede hacerlo, ¿no? Pero si está normal, ¿no? Y también tiene que estar bien hidratada porque si uno se deshidrata se le sube la temperatura. Pero en todo caso, si usted se toma la temperatura todos los días, en el momento en que usted detecte que se le subió la temperatura 0.5 grados, es que usted en alrededor de 12 horas o 24 horas ya va a ovular. Es la calentura que le dicen si tiene una base científica. Bueno, este es un tema un poco más a detalle que tal vez no todas las personas no hagan. Si yo sé que es lo estudiante, brillan los ojitos con esto. Claro. Aparte de eso, para aumentar la efectividad en la detección, existe el moco cervical. Dentro del flujo vaginal, nosotros a veces botamos literalmente un moquito y cuando le coincide esa elevación de la temperatura con la filancia del moco cervical, se llama básicamente que su moquito se puede estirar así que está bien aguachentito, aguachentito. Eso quiere decir que ahí está fértil la paciente. Y si tiene relaciones, sin cuidarse, va a quedar embarazada. Perfecto. Bueno, esperemos que hayamos contestado tu pregunta. De acuerdo, más sencilla. Así es. Y hay algo importante. Ahorita, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo lo he notado muchísimo en los colegios donde he trabajado, que ahora existen muchas aplicaciones para llevar el control. Sí, son muy buenas. Porque anteriormente se registraba y he visto con bastante asombro chicas que tienen su periodo en la app registrado y varones también. Que se acercan al menos a mí a mi consulta y me dicen, doctor, yo tengo aquí las fechas. Entonces, estas aplicaciones son recomendables. ¿Sabes qué me pasa a mí en la consulta? A veces le pregunto a la paciente cuál es su fecha última regla y la respuesta de ella es mirar al esposo. Que se le queda mirando para que le diga cuándo fue. Qué bien. Sí, ahora se está compartiendo esto. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, estamos al aire. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aló, buenos días. Bien, muchas gracias. Me llamo Freddy Lara. Le estoy llamando el de Guaranda. Excelente, Freddy. ¿Cuál es tu pregunta? Freddy, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta para nuestras especialistas? ¿Cuál es el método antibarera? ¿Métodos de barrera? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Freddy, por tu pregunta y por estar en sintonía con nosotros. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Nos preguntan, doctora Lavinia. Bueno, método de barrera puede ser hasta el mismo condón, ¿verdad? Hay también en el mercado la barrera vaginal, el condón femenino. ¿Pero alguna vez lo has encontrado aquí? La verdad es que lo he escuchado. Sí. Yo nunca lo he encontrado aquí. Solamente cuando estuvimos en la escuela de medicina, ¿te acuerdas que rotábamos por estos centros de salud y todo? Había un centro de salud donde iban las señoras que trabajaban en prostitución y ellas utilizaban para cuidarse de enfermedades de transmisión sexual, más que nada el condón femenino, pero solamente me lo mencionaron. Nunca he tenido el gusto de verlo aquí en Ecuador en el mercado. Lo hubiese traído. Les puedo comentar, estos son los métodos de barrera, ¿no? Tenemos el preservativo masculino y el preservativo femenino. El preservativo femenino lo podemos encontrar actualmente en las tiendas eróticas. Ya está siendo justamente traído al mercado y existe en esos lugares en particular con una muy buena marca. Sin embargo, es importante recalcar que el valor es significativamente superior al del preservativo masculino. Así que esos serían los métodos de barrera para nuestro amigo que nos llamó. Con don de masculino. Así es. Tenemos otra llamada. Muy bien. Adelante. Gracias, doctor. Gracias por la respuesta. Le deseo hacer otra preguntita, por favor. Que me explique un poquito mejor cuándo es regular y cuándo es irregular. Muy bien. Ok. A ver, para hacerlo de la forma más sencilla. La paciente tiene que tener anotado por lo menos por seis meses, mejor si es un año, su fecha de regla. El día que empezó a menstruar, no el día en que terminó, el día que empezó a menstruar. Si quiere también puede anotar cuántos días ha sangrado, no hay problema. Pero lo que se necesita para saber si es regular o irregular es anotar el primer día que ella empieza a sangrar, independientemente de la hora, sea en la mañana, sea en la noche, sea que haya empezado a sangrar con una gotita, o sea que haya empezado a sangrar abundantemente, el primer día ese es su inicio de regla. De ahí hay que contar los días, desde que empezó esa regla hasta el día antes de que empieza la siguiente. Y ese número de días, que lo normal es entre 25 a 33, ese es la duración del ciclo. La paciente que tiene la misma duración del ciclo en todos los meses, esa es la paciente regular. Ha pasado los seis meses, ya podemos decir que es regular. Exactamente, mucho mejor si es que tienes los datos de un año, pero con seis meses pues ya puedes hacer un cálculo de que si la paciente es regular o irregular. La recomendación sería entonces considerar la cantidad de días en un periodo mínimo de seis meses y en base a eso poder determinar si es regular o irregular. Y algo muy importante, que lo pueden hacer ustedes y como mencionamos hace un momento con el uso de las aplicaciones de su teléfono móvil, lo importante siempre es acudir a un especialista que les pueda asesorar, llevar un registro en historia clínica y les pueda dar las garantías necesarias para que ustedes tengan una buena calidad de estilo de vida y de salud sexual. Quería decirte una cosita que me olvidé de mencionarle a la amiga que preguntó sobre cómo puede predecir cuándo va a ovular. Aparte de que se le sube la temperatura, aparte de que el moco cervical está súper aguachento, existen en las farmacias, no siempre lo traen, pero sí lo suelen traer, un kit de predicción de la ovulación, un kit de LH. Es igualito a la prueba de orina, es un palito, usted hace pis y mira los resultados. Porque la LH es una hormona que se eleva 36 horas antes, que se empieza a elevar 36 horas antes de que se haya, que se dé la ovulación. Cuando llega a su pico máximo, uno ya sabe, en 12 horas esta paciente va a ovular. Esa es una forma que nos puede ayudar. Sí, y esta es la forma más científica porque te detecta, pero te digo, a veces sí llega, a veces no llega. Si tiene alguien afuera que le pueda traer esos kits de LH o predicción de ovulación, pues aproveche. Mucho mejor, excelente. El tema ha estado muy extenso y vamos a volver después de un corte con algunas preguntas que nos quedan pendientes y luego con más información para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema Métodos Anticonceptivos para las Mujeres. Recuerden que pueden seguir haciendo sus consultas al 042-221618 y anteponer los prefíos correspondientes si están fuera de la ciudad de Guayaquil. Tenemos otra llamada al aire. ¡Excelente! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Telmo de Santo Domingo. Telmo, gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu pregunta para nuestros especialistas? Sí, quisiera saber si es que existen ovulaciones psicógenas. Es decir, que por cualquier estado emocional, una mujer sin ser el día de su ovulación, elimine un óvulo y pueda fecundar. ¡Excelente pregunta! Muchísimas gracias por eso. Interesante, tenemos varones bastante atentos a este tema. La viña, ¿qué les podríamos responder con esta pregunta tan interesante? Bueno, ovulación psicógena, no. No, o sea, que se dé, que ovule la mujer por querer, pues, ya tener un hijo, no se da. Sí, no se puede decir, quiero ovular ahorita. Y listo, sucede. Sí, no he leído ningún reporte, pero que se puede mover el día de la ovulación, eso sí puede pasar. Que la mujer pueda decirle a sus hormonas, quiero ovular ahorita, no, no funciona de esa forma. Muy interesante. Así que, Telmo, quédate tranquilo, que así no va a pasar justamente una ovulación. Lo importante es tener el control, como mencionan ambas doctoras. Lavinia, vamos a pasar rápidamente a unas preguntas. La famosa pastilla del día después, ¿requiere de prescripción o supervisión médica? Bueno, en las farmacias venden estrictamente una caja, o sea, no venden más que una caja, no necesita tener prescripción médica y se la debería utilizar si es que no se ha tenido una relación sexual un poco, digamos... De alto riesgo, por decirlo así. Ajá, de alto riesgo, dentro de las 72 horas de haber tenido esa relación. Es bien polémico este tema, pero ¿necesita supervisión médica, de prescripción médica? O sea, sí debería consultarse, por lo menos una llamada y que le sugiere pues un médico de confianza, porque si se lo toma, bueno, ya está, pero de repente se pierde la paciente y va a desordenarse ese ciclo menstrual bárbaramente y ahí sí podría haber un embarazo no deseado. Entonces, es importante que tenga supervisión médica en el uso de la pastilla del día después, que es tan polémica. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos secundarios se podrían presentar con el uso frecuente de métodos anticonceptivos? Por ejemplo, si se utiliza este... ¿Con el uso de la pastilla del día después? Métodos anticonceptivos en general, ya dejamos de dar ahorita la pastilla del día después porque no es un método anticonceptivo frecuente, sino de estricta emergencia bajo supervisión médica. Entonces, en los métodos anticonceptivos que hemos conversado, los más frecuentes, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes? Los anticonceptivos pues tienen su método de acción, que es de inhibir el sistema nervioso central de manera en el ovario también para que no haya la ovulación, en el útero para que no se dé la proliferación del endometrio, a nivel del cuello del útero también para que ese moco cervical se engruece y todo esto pues, aparte, también tiene efectos sistémicos, como por ejemplo, actúan a nivel de cambiar lo que es el colesterol, de subir a lo mejor el colesterol malo. A esto vamos a meter un efecto secundario para que lo puedan comprender nuestros televidentes. ¿Sería posiblemente subir de peso, cambios de humor, cuestiones por el estilo? Podría darse, podría darse. ¿Podría darse? ¿Si son efectos secundarios entonces? Sí, si son efectos secundarios y es más, se debe pedir cada año tantas pruebas hormonales, tiroides, colesterol, triglicéridos y hacer una buena anamnesis, o sea, una buena historia clínica para ver los antecedentes de la señora, de repente tiene antecedentes de familiares, de cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer en alguna parte del sistema reproductor. Entonces, son consideraciones que hay que tenerlas muy en cuenta. Sí, claro, por eso es que es importante que antes de empezar a utilizar un anticonceptivo sea el médico que te valore, porque si resulta que la paciente tiene alguna lesión ya en sus partes ginecológicas, sea en mamas o sea en útero, el uso de hormonas, porque estas son hormonas que tratan de mimetizar lo que hacen nuestras hormonas, excepto la parte de la ovulación, excepto la parte de la fertilidad y por eso nos cuidan, que fue lo que mencionó la viña. Pero si es que ya existe una lesión preexistente que tiene receptores hormonales, va a empezar a crecer. Y este es un gran problema porque lamentablemente en dispensarios médicos que son de escasos recursos, no hay cómo hacerle una ecografía al paciente, no hay cómo pedirle un examen de sangre, porque por ejemplo si el paciente antes de empezar a utilizar los anticonceptivos ya tiene muy elevado su colesterol, eso es una contraindicación para utilizar anticonceptivos. Entonces no es de usarlos por usarlos, sino previamente con un especialista que haga los sitios necesarios. Exactamente, y lamentablemente se ve muchísimo que va la paciente a donde el médico, y como el médico no tiene que más ofrecerle a una señora que tiene 20 años y 5 hijos, le dice, tenga, tomes esto, porque es que ya riesgo de beneficio. Ahí estamos considerablemente aumentando las posibilidades de efectos secundarios no deseados en ustedes las mujeres. Sí, algo que cabe recalcar sobre los efectos secundarios, para no aumentar el índice de natalidad en Ecuador, asustando a la gente, en general todos los anticonceptivos que tienen hormonas, las pastillas, las inyecciones, los implantes y la mirena, que es la T de cobre con hormonas, solamente el 10% de pacientes van a tener efectos secundarios, hablando en forma general. Uno no tiene cómo predecir quién pertenece a ese 10%, pero sí es bueno decirle a la paciente. Exactamente, quizá lo más probable, estadísticamente hablando, es que usted sea del 90%, y de ese 10% no hay cómo predecirle al paciente, a usted le va a dorar la cabeza, a usted se va a engordar, a usted le van a salir grandes. Y por eso es importante el control periódico para poder tomar medidas necesarias. Así que la idea no es asustarse, sino al contrario, ir a un especialista y poder llevar un excelente control para tener los efectos deseados. Verán que el porcentaje es muy pequeño, pero es importante tenerlo en cuenta. Vamos a pasar ahora a algo que nos caracteriza en Viva Mejor, que es los mitos y verdades, en este caso, sobre los métodos anticonceptivos. Así que vamos a pasar con el primer mito. Tenemos una llamada. El mito frustrado. El mito frustrado, pero es importante escucharlos. Así que buenos días. ¿Con quién tengo gusto? Bueno, se cayó la llamada. Esperamos que nos vuelvan a marcar. 042-22-16-18 y anteponen los prefíos correspondientes si están fuera de la Ciudad Huequil, que es de los lugares que por los que nos están llamando. El primer mito. Los métodos anticonceptivos pueden causar infertilidad. La viña. ¿Mito o verdad? O sea, tiene algo de verdad. Algo de verdad. Sí, algo de verdad. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos, el que es inyectable, que dura, pues, tres meses, lo que hace es que el endometrio lo atrofia. Ya el ovario, si se hace, pues, una ecografía en aquella mujer que tiene mucho tiempo, digamos, más de tres años de haber utilizado algún tipo de anticonceptivo, puede estar atrófico. Más de tres años, o sea, un uso indiscriminado. Los folículos que son los que van a madurar y va a dar el óvulo, están allí, pero sí cambia la anatomía, la estructura. Entonces, estamos diciendo que es una probabilidad de que este mito sea cierto siempre y cuando el uso sea indiscriminado. Exactamente. O sea, eso es importante recalcar. No queremos asustarlos, pero la idea es que si ustedes van a su método anticonceptivo, sea bajo estricta supervisión del especialista para evitar lo que está mencionando la viña. Yo tengo que hacer una cuotación sobre eso. Vamos a ver enseguida con la cuotación. Buenos días. Buenos días. Muchas saludos y felicitaciones por el programa muy instructivo. Gracias. ¿Con qué tenemos gusto? Mi pregunta es la siguiente. Es verdad que las mujeres que pasan los 35 años, pero que están todavía en edad fértil, fuman y toman anticonceptivos. Son propensas a un derrame cerebral. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Sí, así es. Como lo mencionó la viña anteriormente, es importante hacer una buena anamnesis. Eso en cristiano significa un buen interrogatorio a la paciente, un buen examen físico a la paciente antes de prescribir anticonceptivos y se deberían juntar imágenes. Eco de mama, eco transvaginal para ver útero y ovarios y un examen de sangre por lo menos para ver cómo está lo básico. Si es que en los datos de la paciente, efectivamente, y esto está escrito en todos los anticonceptivos, en las advertencias, paciente mayor de 35 años que fuma y mientras más fuma mayor es el riesgo, el utilizar anticonceptivos le aumenta la coagulabilidad de la sangre y por ende sí puede tener un derrame. Algo se le tapa en el cerebro. Podría pasar. Por eso no es recomendable fumar si se utilizan anticonceptivos. No es recomendable fumar en ningún caso. En ningún caso. Pero peor si se utilizan anticonceptivos. Ahora sí quería hacer una acotación. Yo estoy en total desacuerdo de que la depoprovera, que es la inyección de cada tres meses, cause infertilidad. Es un anticonceptivo. Y la función del anticonceptivo es evitar la concepción, evitar el embarazo. Si la paciente deja de utilizar la depoprovera, después de seis hasta un año, vuelve a recuperar su capacidad reproductiva. Sería otro caso, porque alguna vez me preguntó esto una alumna de medicina. Yo tuve un familiar que a los 35 años empezó a utilizar métodos anticonceptivos y los utilizó por 12 años y luego ya quedó infértil. Y el corazón, ella llegó a la menopausia. No es que el anticonceptivo la dejó infértil. Es distinto. Entonces, el concepto de infertilidad es una pareja que por lo menos por un año ha tratado de quedar embarazados, teniendo relaciones, pero sin haber utilizado anticonceptivos. Entonces, no estoy de acuerdo con esa parte. Es distinto ahí. Entonces, es importante recalcar aquí, entonces, justamente con respecto a la llamada, en particular, que fue muy interesante esa pregunta, porque nos escuchan muchas mujeres de justamente esa, es el hecho de que si vas a utilizar un método anticonceptivo, acudas a un especialista y tener en consideración que cualquier método que escojas, por lo general, los que ya hemos conversado, hormonales, si fumas o tomas son factores de riesgo que incrementan considerablemente los efectos secundarios, es decir, algo que tu cuerpo no le va a beneficiar. Así que tengámoslo en cuenta para que tu vida sexual y tu vida pareja sea lo más saludable posible. Con esto nos vamos a despedir hasta el siguiente bloque. Volvemos muy pronto después de la siguiente pausa. Volvemos muy pronto. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa, con el tema métodos anticonceptivos para las mujeres. El día de hoy hemos tenido algunas llamadas, y en este momento no vamos a hacer la excepción, tenemos una llamada al aire que nos está esperando justamente con una importante pregunta, al igual que en nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, tanto Twitter, Facebook e Instagram. Adelante, buenos días. ¿Buenos días? Lo escuchamos. ¿Tenemos la llamada? Tenemos también consultas en redes, así que podemos pasar con las consultas en redes que tenemos pendiente justamente sobre este importante tema. Muy bien, dice así, se puede tener relaciones durante la menstruación y de esa manera evitar el embarazo sin necesidad de cuidarse. Esta es una consulta que viene por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Viva Mejor TV. Denise, ¿qué podríamos decir con respecto a esta consulta? Algo ya hemos mencionado. Sí, sí se puede, sobre todo en la paciente que es regular, que sabemos cuándo es su día de ovulación y que ese día de ovulación normalmente no se mueve, si la pareja podría tener relaciones cuando la mujer está con la menstruación y así no va a quedar embarazada. En el caso de la paciente irregular, que la mayoría de pacientes, la mayoría de las mujeres somos irregulares, si es que tiene relaciones, el día que usted menstrua y el día siguiente las posibilidades sí son bien chiquititas, pero por ejemplo, si usted es una paciente irregular que a veces maneja unos ciclos de 21 días súper cortos, después del segundo día de menstruación ya no recomendaría porque quizá por ahí ya empieza a cocinarse el ovulo para decirse de alguna forma, usted tiene relaciones y resulta que dos días después ovuló y quedó embarazada. Así es, es importante porque esta es una pregunta bastante frecuente en las consultas y justamente lo hemos mencionado con antelación, lo más recomendable es evitarlo, porque justamente el ovulo puede prepararse antes y también los esperpatozoides tienen un tiempo de duración. La siguiente pregunta vamos a pasar con una llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta para nuestras especialistas del día de hoy? Soy Vivi de Santo Domingo. Mi pregunta es, tengo cuidándome de 19 años con inyección. ¿Tengo posibilidad de salir embarazada? ¿19 años cuidándose con una inyección? ¿Inyección mes a mes o cada tres meses? ¿Un mes? ¿Cuántos años tiene usted? 46. Ok. Habría que valorar su fertilidad. Si es que usted no pudiese, Dios no quiera tener hijos, no sería por el uso del anticonceptivo. Estadísticamente hablando, guardaría más relación con la edad que usted tiene, porque estadísticamente hablando, una vez más, la menopausia se viene ya desde los 50 años en la mayoría de las mujeres. Entonces le quedan solamente cuatro años de todavía tener menstruaciones. Ya le digo, hablando estadísticamente, hay mujeres que tienen su menopausia un poco antes. Entonces, en su caso, habría que ser muy cuidadoso en ver su reserva folicular, se llama. Es decir, básicamente cuántos óvulos le quedan y la calidad de estos óvulos. Porque algo que es bastante interesante en medicina, me llama mucho la atención, nosotros los óvulos que tenemos, los tenemos desde que somos embrioncitos adentro de la barriga de nuestra mamá. Excelente. Entonces, mientras más va pasando el tiempo, más envejecen estos óvulos y las aneuplorias, las enfermedades que son de los cromosomas, como síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, el Cris-Buchat, son mucho más frecuentes porque ya estos óvulos, por su edad. La calidad distinta. Exactamente. Ya se les dañan sus cromosomas y cuando se unen con el espermatozoide no resulta lo normal en cromosomas. Y hay estas molestias. Pero de que puede, podría. Bueno, Vivi, ya sabes, entonces tienes que hacerte una valoración médica. Vamos a pasar a una siguiente consulta en línea para nuestra doctora Lavinia González. Dice, ¿qué tal recomendable es cambiar de tricoceptivos y cada qué tiempo? Entonces, Lavinia, ¿qué nos podrías responder? Bueno, este, volvemos a lo que decíamos, que es un buen interrogatorio al por qué la paciente te pide que quiere cambiar de anticonceptivo. Puede ser que ya haya terminado de dar de lactar y que quiera ya menstruar normalmente porque ha utilizado la minipíldora. Y bueno, ahí sería oportuno pues el cambio de los anticonceptivos orales, los combinados. Recomendable, o sea, yo no es que lo recomiendo, sino más bien es que la paciente pues por algún efecto secundario del anticonceptivo lo pide, lo necesita, la calidad de vida de ella no es tan buena. Entonces, allí se valora cuál es el indicado para ello. Perfecto. En estos casos tengo entendido que usualmente cuando una persona está con un método anticonceptivo que busca un cambio, puede ser en muchas de las ocasiones lo que tienen efectos secundarios, que es lo que incita a la persona a decir, quiero cambiar. En esos casos sería entonces lo más recomendable, Lavinia, de pronto, un método de barrera como el preservativo que es tan común y que tiene efectos secundarios, por decirlo así, mínimos. Sí, con la buena comunicación con la pareja, eso es muy importante y con el ginecólogo o sexólogo pues que indique realmente cómo es el buen uso del anticonceptivo. Excelente, tenemos otra consulta más en línea. La pregunta que nos están realizando es, si estoy dando de lactar, ¿se corre el riesgo de quedar embarazada así sea cuando me esté cuidando? Denise, esa es una pregunta que hemos visto ya justamente, ¿cómo podemos concretar ese tema? Ah, es muy fácil, si es que se está cuidando mal, sí, tiene riesgo de quedar embarazada, si se está cuidando bien, pues no, no tiene riesgo de quedar embarazada. Bien, ahí lo importante es, para que nuestros talibentes se queden más tranquilos, es el método que ustedes estén utilizando, como mencionaba Lavinia, también en una instancia, la parte de la lactancia, y que hizo énfasis Denise, es que si ustedes lo utilizan de manera adecuada, diciendo de manera muy clara, adecuada es bajo supervisión de un especialista ginecólogo, que les pueda guiar y en casa, de manera ya casera, ustedes lleva un registro y un control, tanto la mujer como la pareja, que es importante que ambos tengan la comunicación necesaria para poder llegar a los acuerdos, de esa manera, las probabilidades de que los métodos anticonceptivos, ya que ninguno es 100%, se mantengan altas, y que las probabilidades de fallar sean mínimas, es decir, que ustedes puedan estar tranquilos, ya que lo que estamos buscando es prevenir embarazos, y para prevenir embarazos, la clave para disfrutar del acto sexual es estar tranquilos y seguros, y esa seguridad solo se la puede dar un profesional, un especialista. Ahora, tenemos otra consulta en línea, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar métodos anticonceptivos a cualquier edad? Esto es bastante polémico. Laviña, ¿a cualquier edad se puede usar métodos anticonceptivos? Bueno, lo que pasa, no sé si es que por ahí también va la pregunta, las chiquillas a los 13 años, 12 años, 11 años, empiezan su menarquia, su primera menstruación, y a veces no es tan placentero porque o una se menstrua abundante o de manera esporádica, entonces la preocupación también viene de la madre, de que por favor regule su ciclo menstrual, entonces ahí viene nuevamente la asesoría del profesional diciendo que la inmadurez de su eje hipotálamo hipófisis ovario, pues todavía va a demorar de uno a dos años hasta que haya un equilibrio. Muy importante esto. Y puede ser que no necesite, ¿no? Ah, excelente, muy bien. Sí, es muy importante explicarle a la mamá que cuando la mujer, cuando la señorita empieza a menstruar, muchas veces le toma su cuerpo hasta dos años acostumbrarse y ya ser como relojito o ser irregular pero tener su menstruación cada mes. Y ahí poder ingresar con método. No, 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 es porque te mencionaba Laviña que generalmente las mamitas buscan darles anticonceptivos a sus hijas cuando están muy irregulares en su menstruación, por ejemplo, porque no le ha venido en tres meses. Entonces, en ese caso no valdría la pena, hay que dejarla a ella nada más que su ciclo solito se vaya acomodando. Asimismo, cuando nos llegue la menopausia, no es que de una, solamente el 5% de pacientes de una dejaron de menstruar y nunca más. Normalmente le toma el cuerpo de uno a dos años acostumbrarse a todos los cambios del climaterio hasta llegar ya a la menopausia. Esto es importante porque vienen las mamás muchas veces con las niñas a la consulta, entiendo yo. Entonces, aquí la mamita debe estar pensando ya, pero entonces, ¿cuándo sí le doy? Porque a mi sobrinita sí le mandaron, cuando la niña está sangrando abundantemente y tiene anemia, fatiga o tiene unos cólicos muy fuertes cuando le vienen estos sangrados, más que nada cuando es un exceso de sangrado, ahí sí conviene utilizar anticonceptivos para regularizarle la menstruación. Ya no va a ser con el fin anticonceptivo, y esto sí quería aclarar, porque la pregunta era, ¿se pueden utilizar anticonceptivos en cualquier edad? Sí se podría, si es que se tiene un objetivo médico. Así lo amerita el caso, en particularidad de mujeres y mujeres que son distintas. Sí, porque mira, por ejemplo, en este caso no es para que la niña de 13 años no quede embarazada, pues ella está pensando todavía en sus muñecas, ¿no? Es simplemente para regularizarse el ciclo, si es que lo amerita. Ha sido muy interesante el tema, la verdad, las consultas, el tiempo se nos está acabando, así que vamos a pasar con las recomendaciones y conclusiones de este tema. ¿Qué recomendaciones podríamos dar la línea a nuestros televidentes con respecto al tema del uso de los métodos anticonceptivos? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, primero empezar por lo que estábamos hablando de conocer el ciclo menstrual. Cada mujer tiene que contabilizar por lo menos seis meses cuando inicia su ciclo, que es el día primero de la regla, y pues cuando más o menos sería 14 días, 2 más 2 menos, es el día de la ovulación, y cuando termina, cuando inicia el otro día de sangrado. Esa sería la recomendación principal de conocer el ciclo menstrual de la mujer particularmente. ¿Cuál sería tu recomendación, Denise? Si es que se decide a utilizar métodos anticonceptivos, además del ritmo, que vendría a ser conociendo muy bien su ciclo menstrual, necesita la valoración de un médico, no se arriesgue, no arriesgue su salud, quédese con su familia lo que más pueda, vaya donde el médico que le hagan una consulta, pero completa, con una eco de mama, con una eco transvaginal, para revisar que no haya nada que la pueda perjudicar a usted por quererse cuidar. Y además de esto, también vale la pena que se haga un examen de sangre para saber que no tiene problemas de coagulación, que su colesterol está bien, que los trigliceríes están bien. Y sea mucho más seguro el método. Exactamente. Este control usted tranquilamente lo puede hacer una vez al año cuando se hace su papá Nicolau y no necesita ver más al ginecólogo hasta el siguiente año para su siguiente control. O sea, puede usted pensar, pero qué gasto tan fuerte. Pero difiáralo para 365 días del año. Es una inversión al final. Exactamente. Perfecto. Lo cual nos lleva a nuestras conclusiones. El tema hoy ha sido muy extenso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado y nos han dejado sus consultas en redes. Vamos a seguir pendientes de ellas. Lo importante del tema del día de hoy, los métodos anticociativos, es de que ustedes puedan llevar los controles con los especialistas necesarios, en este caso el ginecólogo, y tengan una vida placentera y responsable con su pareja. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden el repriso a partir de las 19 horas. Y también de consultar nuestras redes sociales Viva Mejor TV, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. 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 Gracias.